De Rubén Blades, desapariciones de personas. Y él me deja si ha visto a mi esposo, preguntaba a la doña, se llama Ernest y tiene cuarenta años, trabaja de peón en un negocio de autos, llevaba camis oscuras y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado. Y yo no sé, yo hay que pensar, pues esto antes no me había pasado, no me había pasado, no. Y él me diga si ha visto a mi hermana, se llama Altangracia igual que su jovena, salió del trabajo para la escuela. Llevaba puestos jeans y una camisa blanca, no ha sido el novio, no, el tipo está en su casa, no saben de ella en la policía. Ni en el hospital, ni en el hospital. Ay por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo, es estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho, y es a veces terco cuando pina. No han detenido, no sé qué fuerza, pantalón blanco, camisa de rayas. Paso ante ayer, paso ante ayer. La clara Quiñones, se llama mi madre, que se hace un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado, se la han llevado de testigo, por un asunto que es nada más común y yo me entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la han llevado, del cuartel. Oh, 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 quién se la llevó. Oh, 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 oh. Ecos de botas en las calles, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Ya. Estaban dando la telerobera, por eso nadie miró pa' afuera. Ay. Nadie miró pa' afuera. Oh, 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 oh. ¡Canta! ¡Avestrú! Y corté la cabeza. Ay. Que sera con que y se vea. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y los muertos rares. ¿Por qué es que se desaparecen? ¿Por qué no todos somos iguales? ¿Y cuándo vuelven desaparecidos? A la vez que lo trae el pensamiento. Como se llama el desaparecido Una emoción apretando por dentro Más donde van los desaparecidos Buscan el agua y en los matorrales Porque es que se desaparecen Porque no todos somos iguales Y cuando vuelven desaparecidos Cada vez que nos cae el pensamiento Como se llama el desaparecido Una emoción apretando por dentro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cumbia de vino triste Un niño chiquito Está parado frente a un río Negro y oscuro Que fluye rápido, sin parar Y le pide por favor Le dice así Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Mi madre me mandó a llamar Mi madre es la única estrella Que juro a mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella Río, río, río Manzanares Al cielo me voy con ella Río, río, río Manzanares Al cielo me voy con ella ¿A dónde van los desaparecidos? Busca ¿Y por qué es que se desaparecen? ¿Y cuando vuelven desaparecidos? ¿Cómo se llama desaparecidos? Una emoción apretando por dentro Oh, 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 oh Una emoción apretando por dentro ¡Astragracia!